Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y estamos en un nuevo vídeo estamos en la sección Gana dinero por internet para tu país y le toca a Puerto Rico toda la gente que sea de Puerto Rico o que viva en Puerto Rico va a tener aquí en este artículo y en este vídeo una gran cantidad de plataformas donde va a poder registrarse y empezar a ganar dinero a través de internet como vais a poder ver hay una cantidad bastante importante y que ya sea del país que seáis, vais a tener oportunidades de generar ingresos desde casa, están divididas por tipo de negocio, es decir PTCs, encuestas, etcétera y voy a ir explicando las que puedo recomendar más y que bueno que podéis empezar a trabajar con ellas y comenzamos por las páginas PTC que son páginas de ver anuncios donde nosotros por pinchar en publicidad vamos a ganar una pequeña comisión y aquí tenemos varias páginas de las cuales bueno, podemos destacar como puede ser Neobux que es una empresa que lleva más de 10 años en internet funcionando y pagando a sus usuarios y luego tenemos aquí una serie de plataformas que funcionan parecido como pueden ser IVE Green, Fighters y PTCsare que son muy interesantes para trabajarlas de largo a medio plazo en la cual poco a poco según vamos subiendo de niveles y ganando más puntos en esa página vamos a recibir anuncios con mayores cantidades de dinero y también destacar de estas páginas como puede ser Scarlett Clicks Uniclick A.Z.Bazard Clicks Blue que son páginas que han pagado y que funcionan perfectamente Faucets y criptomonedas si os gusta el mundo del Bitcoin y de las criptomonedas en internet hay infinidad de páginas y aquí recopilo unas cuantas que funcionan muy bien donde podemos generar ingresos y donde podemos pues eso, trabajarlas generar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda aquí las páginas que yo voy a destacar son Coinpot por ejemplo que son 7 Faucets en una Coinpot en sí es una wallet o monedera donde almacenamos las ganancias de esas páginas y podemos unificarlos todos en un saldo único para poder cobrar antes también hay páginas muy interesantes como puede ser FreeBitcoin también tenemos al Coins con una gran cantidad de criptomonedas o Crypto Mining Game donde es un juego donde también vamos aumentando de nivel y generando ingresos con esta página echar un vistazo porque hay bastante variedad luego tenemos las páginas de encuestas que puede ser que para la gente que vive en Latinoamérica no sea muy fácil hacerlas yo siempre aquí recomiendo si no es posible porque no recibís encuestas recomiendo aprender a hacer y completar encuestas yo tengo una guía en la sección de ayuda donde explico como hacer las encuestas correctamente como está aquí como recibir más encuestas o 11 trucos y recomendaciones aprendéis a hacer encuestas y una vez que entendéis cómo funciona invitáis a gente y les enseñáis porque con estas páginas vamos a ganar comisiones por invitar o también por que completen estas encuestas como tenéis aquí Clixense o Mobbrog Rublos son páginas muy interesantes donde generar ingresos con esta moneda de Rusia son páginas estilo PTC donde vemos anuncios y ganamos rublos los mínimos de cobro en estas páginas son bajísimos y son a través de Payer la cual cobramos de forma instantánea lo pedimos y al momento lo tenemos en nuestra cuenta las páginas de inversión es una forma alternativa las otras son de forma gratuita en esta aparte como estáis viendo PublicPay tenemos una sección para ver anuncios gratis y ganar dinero y otra sección de inversión alquiler de referidos donde nosotros compramos paquetes y podemos ganar diariamente una comisión fija tenemos las dos opciones gratis o invirtiendo o las dos cosas a la vez aquí siempre lo que recomiendo es nunca invertir el dinero que necesitemos y no apostar todo a una sola plataforma las páginas de móvil son páginas donde nosotros utilizamos o son aplicaciones que descargamos en nuestro teléfono o tablet y suelen ser páginas de tareas donde hacemos diferentes tareas como pueden ser a ver anuncios o a ver encuestas registrarnos descargar aplicaciones etc páginas de jugar son páginas donde nosotros podemos jugando ganar dinero ya sea por apuestas como Playfootbet o Market Glory y Goal Tycoon que son páginas o juegos en sí dentro de la página donde vamos evolucionando y esa evolución poco a poco hace que generemos ingresos las páginas de tareas son igual que las apps de ver anuncios perdón las apps de móviles en este caso funciona más o menos tenemos muros de ofertas donde completamos diferentes tipos de tareas y vamos a generar ingresos aquí destaco siempre Spark5 pero hay que tener en cuenta que es una página con muchos usuarios registrados y las tareas suelen ser muy limitadas así que activar siempre recomiendo las notificaciones por email para que nos informen cuando lleguen tareas nuevas Cashback ganar dinero comprando o que nuestros amigos o invitados compren una forma interesantísima de generar ingresos porque si conocemos gente nosotros solemos comprar por internet podemos conseguir comisiones y digamos ahorrarnos de esta forma dinero en la compra no directamente cuando compramos sino en las comisiones que nos van a dar posteriormente al realizar la compra los rotadores de tráfico son páginas que nos van a ayudar a generar visitas tráfico a nuestras páginas referidos para nuestras páginas y además si puede ganar dinero con ellas aunque no sea la función principal pero si es posible también generar ingresos las TPA son páginas donde tienen campañas donde si nosotros invitamos y estas personas hacen diferentes acciones como pueden ser una compra un registro etcétera vamos a ganar buenas comisiones son este tipo de páginas pagan muy buenas comisiones también y además es interesante si nosotros nos dirigimos al público exacto al que van dirigidas estas campañas los monederos y procesadores de pago son páginas donde nosotros guardamos a guardar el dinero y donde nosotros vamos a recibir de todas las ganancias de las páginas aquí tenemos no está Paypal como estáis viendo por desgracia pero tenemos Payoneer que es una alternativa muy interesante para Paypal tenemos tarjetas de regalo con TangoCard páginas Payer por ejemplo para Rublo o cualquier otra página incluso criptomonedas y tenemos páginas de criptomonedas o monederos como pueden ser FAUCEP HUB HOLD PECCHANGE COINPAYMENT voy a echarle un vistazo y ver la que más os interesa exchange son páginas de intercambio de monedas también están principalmente dirigidas a las criptomonedas y desde aquí tenemos páginas donde podemos comprar o vender o almacenar estas monedas y también se puede hacer trading porque tienen gráficos tienen herramientas que nos van a ayudar un poco a estudiar la evolución de estas monedas y poder hacer la compra o la venta para poder sacar beneficios y hasta aquí lo que viene siendo todas las páginas que recomiendo para trabajar en Puerto Rico como podéis estar viendo hay bastante cantidad de páginas hay mucha alternativa no son todas las que existen porque es imposible abarcar todas pero es una selección de páginas que está pagando y está funcionando bastante bien y que yo desde aquí recomiendo espero que os haya ayudado y servido y dado a conocer páginas para trabajar en Puerto Rico cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios lo podéis dejar y nos vamos viendo tanto en el blog llenatusbolsillos.com como en el canal en siguientes vídeos y artículos y nos vamos viendo adiós ¡Gracias!